Patricia, buenas tardes. Ya hace tan solo unos minutos ya se ha retirado Eisten Vázquez Acuña, de 24 años. El sujeto es indicado como responsable de haber originado el incendio ocurrido en el centro comercial Nicolini. Vamos a ver las imágenes de cómo inició esta reconstrucción a las 10 y media de la mañana aproximadamente. Ellos han estado al interior de este edificio aproximadamente una hora. Él llegó custodiado por agentes de seguridad del Estado. Y también al lugar llegó la fiscal María Elena Inostrosa, la fiscal encargada de la investigación de este hecho, que lamentablemente cobró la vida de dos personas el pasado 22 de octubre. Ellos fueron Joby Herrera y Jorge Luis Guamán, como ya mencionamos, e Eisten Vázquez Acuña. El sujeto es indicado como será responsable de haber iniciado este incendio. Llegó con un chaleco, antibalas, un casco y también con mascarillas para ingresar junto a la fiscal y a la policía a realizar la reconstrucción dentro del centro comercial Nicolini. Aproximadamente una hora se han realizado estas diligencias y luego se han encontrado en la parte de afuera, en el Girón Guarochirí, donde se han levantado todas las actas correspondientes que van a ser parte de esta investigación. A esta hora de la tarde vamos a contarles chicos que se ha realizado una olla común por parte de los afectados. Los comerciantes han llegado hasta este lugar, este día de la reconstrucción, debido a que ellos todavía no pueden ingresar a ver la situación de sus negocios. Con estas pancartas ellos están pidiendo que la fiscalía y las autoridades aceleren los procesos correspondientes para que ellos puedan ingresar a ver el estado de sus locales. Vamos a conversar con algunos de ellos para que nos cuenten todos los pedidos que tienen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Cuéntenos, por favor, cuántas personas han llegado el día de hoy. ¿Cuál es el pedido que ustedes hacen? Lo que nosotros necesitamos es pedirle a la fiscal de la séptima, María Elena Inostrosa, que agilice los trámites para que le pueda dar la aposta al señor coronel Rivadeneira y que él nos avise para poder ingresar. Queremos recuperar lo que nos queda porque no todo lo que se supone que está siniestrado está quemado. Somos los comerciantes desde el 29 hasta el 49 y pasaje 1 del primer nivel de Nicolini que estamos viniendo acá a protestar de manera pacífica y pedir nuestros derechos. Solo queremos recuperar lo poco que nos queda. Por favor, señora María Elena, por favor, señora María Elena, por favor, que nos escuche. Eso es lo único que queremos. Al igual que usted, ¿cuántas personas se han visto afectadas? Somos 550 personas aproximadamente, 500 aproximadamente personas que estamos afectadas, no por el incendio. En el día de hoy han decidido ustedes hacer esta pequeña olla común. Común, exacto. Estamos haciendo esta pequeña olla común para poder apoyarnos porque no estamos trabajando desde el día 22 del siniestro hasta la fecha. Ustedes han visto también la reconstrucción, ha venido la persona sindicada como responsable. Que todo el peso de la ley caiga sobre él. ¿Por qué? Por culpa de ese joven estamos así. Todos los comerciantes del primer nivel estamos afectados por la negligencia de un joven. Queremos que la justicia llegue hasta lo máximo, por favor. ¿Qué les han dicho las autoridades? ¿Cuándo podrían volver ustedes a ingresar? Este es el problema, que no nos ha dicho nada. Es por eso esta manifestación. No nos dice nada. Entonces nosotros nos sentimos solos, nos sentimos desamparados, porque no nos dicen nada. Entonces, ¿a quién podemos recurrir? Lo único, una manifestación pacífica. ¿Pero son conscientes también de que algunas estructuras están débiles, que podría haber un riesgo de colapso? Nosotros somos respetuosos, nosotros somos respetuosos de lo que dictamine la juez. Lo único que estamos pidiendo es recuperar nuestras cosas. De luego que continúe el curso de la diligencia. Se ha denunciado también de que había habido personas que han ingresado a sustraer algunas pertenencias. El día sábado, aproximadamente cuatro y media, cinco de la tarde, un hombre de mal vivir salió de la parte incendiada. Y lo agarraron la policía que estaba a cargo. Entonces pensamos, ¿no? Si en la mañana y a vista y paciencia de las autoridades, entonces, ¿qué podemos pensar que pasa en la madrugada o en las noches? Es tierra de nadie. Entonces, ¿quién nos va a apoyar a nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? ¿Hasta que pase dos, tres meses y cuando lleguemos a abrir nuestras puertas no haya nada? Entonces, por eso hemos venido, señorita. Muchas gracias. Es el pedido, Patricia, de los comerciantes, de los afectados, tanto del primer piso como de los pisos superiores, que todavía no pueden retornar a sus actividades debido a que el edificio todavía está completamente dañado. Y también representaría un peligro para ellos. Con esta información, regresamos a estudios. Comprensible, Vanessa, la desesperación de esos comerciantes con varios perjuicios económicos, quizás una reubicación podría ser alguna alternativa.